Música Hombre estoy viendo una cosa en este pueblo muy conchudo Nos salieron hoy algunos cafeteros Pues se la pasan renegando y protestando Mientras el gobierno sigue regalándole dinero Quisieran hoy recibir tantos subsidios Arroceros y lecheros, cajoteros y paperos Pero en lugar de vivir agradecidos Quieren irse un nuevo para hoy algunos cafeteros Quieren parar algunos cafeteros Tranquilo hermano que ya dijo el gobierno Que se hacen paro, pierden el dinero Que les entregan de cuenta del pueblo Quieren parar algunos cafeteros Tranquilo hermano que ya dijo el gobierno Que se hacen paro, pierden el dinero Que les entregan de cuenta del pueblo Música Bien reza el dicho que cuando al muerto lo cargan En lugar de agradecer se suele poner pesado Y es lo que pasa con esa subsidiadera Que mantiene este gobierno para solucionar los paros Cuando la gente recibe tantos subsidios Cuando la gente recibe tantos subsidios Ya no se preocupa tanto por mejorar cada día Porque la gente recibe tantos subsidios Porque la gente recibe tantos subsidios No se preocupa tanto por mejorar cada día Porque la gente recibe tantos subsidios Declaración de los paro Corazones